Hace unos meses expliqué cómo instalar VirtualBox en Linux Debian. Hay un detalle importante que me faltó explicar, y es que en ocasiones o luego de algunas semanas de utilizar VirtualBox, puede salir un mensaje o un error como este, en que al abrir una máquina virtual dice que falló, y adicional sale este otro error que dice que el driver del kernel no está instalado, o que no se ha cargado. Y da el error RC número 1908. Y la solución es ejecutar, o la solución que da es ejecutar un comando, que sería slash sbin o sbin slash vboxconfig. Y hay que ejecutar este comando como root. Antes de ejecutarlo o de dar este comando, tengo que explicar por qué sale este error, o por qué funcionaba al comienzo y ahora ya no. Lo más probable es que en estas semanas, muy seguramente se actualizó o se instaló un nuevo kernel. Y este nuevo kernel no tiene los módulos de VirtualBox, es decir, los módulos que se listan aquí en esta ventana de error. Y para que tenga los módulos se necesita el paquete de Linux Headers, que corresponde al paquete de Linux Image. Es decir, deben estar instalados tanto el paquete de Linux Image y el paquete de Linux Header, con exactamente la misma versión o el mismo número. Observen aquí en Synaptic que están los paquetes de los Linux Headers y de los Linux Image de las versiones 5.15.0-3, de la versión 5.16.0-1 y de la versión 5.16.0-3. Pero faltan los headers de la versión 5.16.0-4. Que es precisamente el kernel que se está ejecutando en este momento. Así que lo que tengo que hacer es instalar estos headers. Normalmente, los headers deberían instalarse automáticamente si se tiene instalado el paquete Linux Image AMD64. Es decir, si el kernel se actualiza o si se instala un nuevo kernel, los headers correspondientes de este kernel deberían instalarse automáticamente. No estoy en Linux Debian Stable, estoy en Linux Debian SIT. Y la solución más rápida es instalar los headers manualmente. Para explicarlo de otra forma, el paquete Linux Headers es el código fuente del kernel que se necesita para poder crear los módulos de VirtualBox. Y deben ser los headers de la misma versión del Linux Image que se está ejecutando. Actualmente tengo el kernel 5.16.0-4. Y si veo en Synaptic, falta instalar el header 5.16.0-4. Entonces, desde Synaptic, primero instalo este header 5.16.0-4. Y luego sí doy el comando como root slash sbin slash vboxconfig para que se creen o se compilen los módulos de VirtualBox que corresponden al kernel 5.16.0-4. Y luego de esto, si vuelvo a abrir VirtualBox sin necesidad de reiniciar el equipo, ya tengo mi máquina virtual funcionando de forma normal.